Este fragmento fue tomado de un stream de Mao realizado hace un tiempo. Si te gustaría ver los directos y participar en ellos, puedes encontrar el link en la primera línea en la descripción. Ir a los streams es un apoyo increíble para su canal. Nada como videojuegos perturbadores, explicado y encima por el búho. O sea, todo lo bueno de esta vida, güey. De verdad, o sea, nada más faltaría que el búho salga en tetas, güey. O que salga Maribel Guardia al final del video, güey. Y neta, ya me despellejo en el video. Ahora, como el video es un poco largo, sinceramente sí voy a considerar ponerlo 1.25. Porque recuerden que de lo que el búho diga, pues yo todavía le agrego de mi cosecha. Y aquí te cuento mi vida, güey. Soy como las maestras de inglés que les vale verga la clase. Yo aquí vine a hablar de mi vida y de mis problemas. Agarro un iceberg de pretexto, güey. Para yo contarles mi vida y mis problemas. Entonces prepárense, prepárense. El que nomás diga, ay Mau, ya cállate, deja ver el iceberg. Pues ahí está el link para que lo busquen. Acá el que vino es porque quiere que le cuente mi vida a la... Entonces, pues chéquenlo. Hola a todos, sean bienvenidos a... Ahí, dejen de subirle volumen. Historias del búho. Hoy les traigo un nuevo iceberg de nada más y nada menos que de videojuegos perturbadores. Hay muchísimos videojuegos turbios. Así que traté de recolectar los más interesantes que vi. Y si veo que este video tiene mucho apoyo, traeré segunda parte con más títulos que pudieron haber faltado. Aún así, estoy seguro que este mismo lo disfrutarán demasiado. Y si es así, agradecería muchísimo si se suscriben y me ayudan a crecer. Recuerden que un iceberg es un conjunto de datos, curiosidades y misterios acerca de un tema. Entre más arriba estén, son más conocidos y normales. Y entre más abajo, más secretos y perturbadores. Oye, no conozco nada, güey. Así que sin más que decir, empecemos ya con... ¡Ey! Ah, no, el manhunt sí lo conozco. Es el único, güey. Ah, ya estaba en play. ¡Guau! Eternal Darkness es un videojuego del género terror psicológico lanzado en el año 2002 y fue el primer videojuego creado por Nintendo orientado a mayores de edad. ¡Ey! Se ve verga. El videojuego trata de una chica llamada Alexandra Roivas, estudiante de una prestigiosa universidad de Washington. Debe regresar a su lugar de nacimiento para hacerse cargo de la mansión familiar que hereda de su... Parece un Resident Evil, ¿no? Pronto, estando en esta mansión, encuentra el libro de la eterna oscuridad, cuyos orígenes se remontan al imperio romano. Gracias a él, descubre una oscura trama que envuelve a una demoníaca especie que dominaba la Tierra antes de que lo hiciera el hombre. ¡Hay sangre! Estos seres pretenden retornar al planeta con la ayuda de violencia y actos macabros. Eternal Darkness es considerado una de las experiencias más terroríficas de los videojuegos, escalofriante y tenebrosa de principio a fin. ¿Será? O sea, porque lo que era escalofriante, seguramente en la época en que salió, pues ya no es escalofriante en el 2021, entonces... Probablemente cuando salió, sí. Pero siento que ya hoy en día a veces... Ah, no mames, güey. Piches, teta, se ven bien poligonales. Mejor pongan... Mejor pongan el GTR masterizado porque ahí sí les botan las boobies a las chavas, güey. Ese está más chido. No sé por qué no tengo novia. Lo era por su retorcida ambientación, por su forma extrema de jugar con los nervios, por su inquietante historia y por sus perfectamente orquestados sustos. Lucius es un videojuego perteneciente al género de sigilo y terror psicológico lanzado en el año 2012. Se centra en un niño de seis años de edad, quien es el hijo de Satanás. No, 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 digan ese nombre acá. Quien debe averiguar cómo quitarle la vida a los miembros de su casa, usando los poderes de control de la telequinesis y la mente, para orquestar los accidentes mortales que conducen al fallecimiento de varios residentes. Los jugadores usan su ingenio y deben seguir consejos para asegurarse de que no dejan ningún elemento que permita llegar a un fallo de la misión. Una secuela. Pero ¿por qué Tatite? Tatite. Lucius 2 se anunció el 8 de agosto de 2014 para los principios del año 2015. Sin duda una gran opción para una experiencia aterradora y más moderna. Güey, siento que se ha estado divertido porque siempre está divertido ser el malo del juego, güey. O sea, siento que sí te hace el juego bien interesante, güey. O sea, porque eres tú contra el hecho de que te descubran. Pero realmente tú eres el malo y tú eres el poder. No es como que te vaya a atrapar el monstruo. No, acá no hay monstruo. Tú eres el monstruo. Ahora el punto es cumplir tu objetivo como monstruo. Simulacra es una experiencia de terror interactiva lanzada en el 2017 que consiste en explorar el teléfono de una mujer desaparecida. El juego va de lo siguiente. Encuentras un teléfono perdido de una mujer llamada Ana. En él ves un grito de ayuda desesperado en forma de mensaje de video. El teléfono se comporta de manera extraña a medida que vas usándolo más ya que hablas con sus amigos y no tienen ni idea de dónde está esta mujer. No, amigos, no le pongan el chiste de este juego. Bueno, no es chiste. El punto de este juego es que la chava está desaparecida y tienes que ayudar a localizarla. Sus mensajes de texto, correos electrónicos y galería de fotos proporcionan algunos fragmentos de información, pero no hay nada claro, por lo que dependerá de ti combinarlos para darles un sentido. Nuestro objetivo será encontrar los archivos perdidos, combinar datos corruptos e investigar sobre sus últimos pasos para encontrar a Ana antes de que sea demasiado tarde. Koudelka es un videojuego de... Es que, no sé, siento que... Es que, dijo, es una experiencia, pero tal vez sí tiene las características de un juego. O sea, yo creo que sí tiene las características necesarias para hacer un juego, ¿no? ¿O no? El rol con temática horror de supervivencia, lanzado en el año 1999... ¡No, hombre, qué va a dar miedo eso ni se entiende a la verga! ...que rodean el monasterio de Nemeton y los tres protagonistas que, por casualidad, se ven obligados a investigar su oscura historia. La trama se dividirá en diferentes historias que girarán en torno al monasterio y a los macabros acontecimientos de su pasado, siendo una prisión de políticos que, siglos y décadas después, sus fantasmas y cuerpos rodean las estancias del recinto en busca de venganza. Y claramente parecerán como los enemigos a batir mientras avanzamos en el juego. Pero pónganlo en HD. Sus tres finales alternativos aportarán un mayor dinamismo a la historia con su versión buena, estándar y mala. Güey, yo odio esa clase de juegos, güey. Los... Creo que se llaman RPGs por turnos, güey. Los odio. Los... Excepto el de Star Wars. Excepto el de Star Wars Knights of the Old Republic. No. Sí es Knights... Knights of the Old Republic. Bueno, ese está bueno. Ese está bueno. Pero la neta, los que son japonesotes y así. Porque... Luego hay unos juegos así de esos RPGs, como de turnos, güey. Donde te tienes que pelear contra cosas que no tienen sentido una y otra vez, güey. No me acuerdo cuál estaba jugando, güey. Hace muchos años del Play 1, güey. Que cada tres segundos te tenías que pelear contra unas plantas, güey. Y yo ya estaba hasta la verga, así de que te metías al pastizal. Era como de tipo el Pokémon. O sea, de que te metías al pastizal. Y era pelearte contra unas plantas así. O sea, tú eras un pinche guerrero, así todo mamado. Y estas eran unas plantas así bien chafas, güey. Y te salían como de que tres al mismo tiempo. Y yo así de puta, verga. Y no me acuerdo qué juego era, pero era del Play 1. Y lo odiaba. No me acuerdo cuál era porque mis papás me compraran muchos juegos piratas. Siren es un videojuego tipo horror de supervivencia lanzado en el año 2003. La historia se divide en múltiples capítulos, los cuales se desarrollan en diferentes líneas de tiempo. La aventura sigue los pasos de varios personajes que por distintos motivos llegan a un pueblo escondido entre las montañas, aledaño a las costas japonesas y de nombre Januda. En total son 10 personajes que durante tres días harán misiones en 10 escenarios distintos e irán desbloqueando el posterior avance. Un juego con una ambientación magnífica, a la parte de un sonido ambiental escabroso y espeluznante que se conjuga con precisión en los momentos en los que nos hayamos atrapados por una o varias amenazas. Así tengo el culo. Fue tan bueno y aclamado que se realizaron dos entregas más del mismo. Sweet Home es un videojuego precursor del género horror de supervivencia que fue lanzado en 1989, producido por Capcom. Este juego está relacionado con una película de terror japonesa del mismo nombre. Sweet Home cuenta la historia de un grupo de cinco personas que se aventuran... Siento que es el tipo de juegos que ya hoy en día, o sea, la verdad está difícil que te den miedo. O sea, tiene que ser un gran juego, güey, para que sientas como terror o empatía con un muñeco de pixel art, de pocos pixeles, visto desde arriba, donde toda la trama se cuenta a través de diálogos. O sea, siento que tiene que ser un gran juego, güey, para que puedas como sentir conexión. Están bien bonitos. Sí, obvio, hay juegos así de calidad, pero a lo que me refiero es que tienen que ser muy buenos juegos. Sweet Home es generalmente considerado como el punto de inflexión para los juegos de terror. Echo Night es una trilogía de juegos de aventuras lanzados en 1998, 99 y 2004 respectivamente. Lo que hace especial a Echo Night es su ambiente solitario, oscuro y silencioso, donde la luz juega un papel muy importante, ya que gracias a ella podemos controlar a un fantasma que nos acecha constantemente, por lo que debemos mantener la mayoría de zonas iluminadas a través de interruptores. Si por algún motivo estamos en un lugar oscuro, es cuando más debemos estar alertas. ¡Pero sale monstruo! ¡Sale monstruo, no sale monstruo! A pesar de que ya han pasado más de 22 años, vale la pena probar por un par de horas Echo Night, un juego que ayudó en aquellos años a la evolución del género de terror. Oh, ese sí he visto gameplays y todo, y me han dicho un chingo de veces que lo jugué en stream y así. Pero no sé, es que no me acuerdo si en Twitch estaba prohibido. Creo que yo tenía esa duda de que si en Twitch estaba prohibido y resulta que al final no estaba prohibido, pero de todas formas no lo jugué, así que probablemente lo juegue uno de estos días. Los agarras de la polla y les das de jalones. ¿Pero por qué? De manera que el juego terminó por ser prohibido en países como Alemania y Nueva Zelanda, siendo considerado en este último un delito el simple hecho de poseer una copia. ¡Nueva Zelanda! ¡Qué ñoños, güey! ¡Qué ñoños! ¡Qué, güey! ¡Güey! ¿Cómo va a estar prohibido en Alemania? O sea... O sea, es Alemania. ¡Güey! El, 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 el pinchi, el pinchi hooligan ese que baila así. Se ve bien violento, güey. Bien alemán así, bien, bien sádico, bien malvado, güey. Y, y, o sea... ¿Por qué? Terminado el nivel uno, seguimos con el nivel dos. De allí es Ramstein y se ven bien malvados, güey. Se ven bien aterradores, güey. ¿Verdad? El, el, el jefe del Francis, güey. Cuando el Francis en Malcom, güey, trabajaba con unos alemanes, güey. También se veían así bien grandes, bien, bien malvados. Acá así... ¡Rrrr! De Dios, güey. Y le decía, Francis. Francis, voy a masturbar a mi vaca así bien vergas, güey. Yumeniki es un videojuego perteneciente al género de aventura surrealista, creado en junio de 2004. Los jugadores deben explorar los sueños de Madotsuki, la protagonista del juego, quien es una chica que normalmente se niega a salir de su habitación. Viajando a través de sus sueños, el jugador se encuentra con mundos que poseen ambientes extraños, abstractos y surrealistas, con escenas que pueden ir desde lo inquietante hasta lo grotesco, como ser tragado por una gran criatura roja en unas alcantarillas. Encontrarse a una chica que aleatoriamente en uno de 64 oportunidades se puede convertir en un personaje sin cuerpo o hallar una imagen de una niña con cinco brazos, entre muchos otros ejemplos. Es como el Undertale, pero así HD. El juego crece en una base argumental y diálogos, por lo que la historia no es del todo clara, haciendo que muchos significados queden libres a la interpretación de cada jugador. Esto ha ocasionado que los fanáticos y adeptos al juego intenten formular distintas teorías en las cuales tratan de explicar el sentido de cada parte del mismo. Se ve bien raro a la verga. Y mucha gente en el chat se está poniendo que está bien God, güey. Yo nunca lo había visto en mi vida, güey. ¿Cómo es que conocen tantos juegos? Y yo nomás conozco de que el FIFA y acá el Forna y así. ¿Qué pedo, güey? Lerians es un videojuego del género horror de supervivencia lanzado en el año 1999. Sigue la historia de Rion, un joven que despierta en un extraño hospital sin ningún recuerdo de quién es o cómo llegó ahí. Por ahora, un clásico. Lo interesante es que poco a poco este personaje descubre los poderes psíquicos que le implantaron y todo estalla cuando se entera que aquellas mismas personas acabaron con la vida de sus padres. La trama toca temas bastante escabrosos y aunque no tenga muchísimo tacto, resuenan con las temáticas generales del juego. Un mundo con una inteligencia artificial fuera de control hacen un buen viaje que lleva la historia hacia adelante. Suena muy nice, ¿eh? La tensión del juego viene del escenario y sus enemigos, espero que no sea un RPG por turnos. Ojalá sea todo menos un RPG por turnos. Ya que mientras más usamos los variados poderes, también suben los niveles de estrés. El resultado es una tensa lucha entre dar rienda libre a nuestros poderes o evitar la pelea a riesgo de freír nuestro cerebro. Pero no es un RPG por turnos, ¿verdad? Porque la neta ese me interesó, güey. Pero si es un RPG por turnos, ya no me interesa. Juego del género de horror, de supervivencia y de terror psicológico lanzado en el 2004. Mira, con todo respeto a los que les gustan los RPGs por turnos, pero es que, o sea, cada quien por su personalidad o por las cosas que le gustan, cada quien tiene el tipo de juegos que le agradan. Me acuerdo que llevábamos una clase acerca de diseño de videojuegos y decía que están como los achievers, que eran como los que querían lograr cosas, estaban como los jugadores sociales, que son los que buscan como tener una experiencia con amigos y así. Hay como que unos que son como exploradores, que les gusta como andar en el mapa. Hay gente que le gusta como matar todo y cosas retadoras y así. Yo soy así como que de hueva, güey. Y al Chile yo soy como de social. Y me gustan los juegos que no me meten presión y no tienen un objetivo muy específico. Por ejemplo, los Sims, SimCity, Minecraft, que son como de, haz lo que quieras, las cosas te van a recompensar, pero, o sea, nadie te mete presión. Tú haz lo que quieras, eh. O jugar GTA, porque en el GTA, digo, puedes hacer las misiones o te puedes perder cuatro años en mamadas o en jugar básquetbol y vestir al CJ y así. Entonces, esa clase de juegos a mí son los que me gustan mucho, pero pues cada quien tiene sus gustos. El juego sigue los hechos de unos estudiantes de una prestigiosa escuela. Simuladores de citas. Oye, ¿de qué generación es esto? Siento que tiene buenos gráficos, ¿no se les hace? O sea, porque todo lo que hemos visto anteriormente tiene unos gráficos como bien, bien pelopollas, ¿sí? Y este se ve como bien. Dependiendo de si muere algún personaje, el final del juego varía. Aún así, el instituto consigue limpiarse de mortifilia y todo parece volver a la normalidad. Oye, se ve muy bien. Pathologic es un videojuego de terror psicológico lanzado en 2005. El juego trata de tres personas. Cada uno de ellos trata de... Ay, qué miedo. Eso me da mucho miedo, güey. Jugar un videojuego y que de repente ponga una foto de una persona real, me da cosita. No sé por qué. La letal conocida como la plaga de arena que ha caído sobre una pequeña ciudad. Aunque se puede jugar con cada uno de ellos, solo hay un argumento que es visto desde diferentes puntos de vista dependiendo del personaje elegido. La capacidad para descubrir algunos de los secretos depende de qué personaje se está controlando, además de la interacción de los otros protagonistas con personajes no controlables del juego mientras tanto. El juego tiene lugar en un mundo en perpetuo cambio durante un lapso de tiempo de 12 días. El videojuego es considerado un videojuego de culto y uno de los títulos de terror psicológico más experimentales de su género. Clock Tower es un videojuego... Ese no se se ve bien, pero... O sea, nada como el de la inteligencia artificial de hace rato. Creo que sí me gustaría hasta jugarlo en un extremito... ...de horror de supervivencia lanzado en el año 1995. La historia del juego... 95, güey. Una huérfana que vive en el orfanato Granite. Un día recibe la noticia de que un hombre está interesado en adoptarla a ella y sus amigas. Este hombre es un millonario que vive en una vieja mansión conocida como Clock Tower. Pero es más raro. Allí las recibe Mary, la mujer de este hombre, quien las deja en el salón y desaparece. Jennifer decide ir en su busca, pero al salir del comedor oye un grito y al regresar al salón se encuentra con las luces apagadas y se da cuenta de que sus amigas han desaparecido. Ahora tendrá que buscar a sus amigas, pero de pronto aparece un niño que está armado con unas tijeras enormes, conocido como el niño de las tijeras, quien va a perseguirla por toda la mansión para acabar con su vida. Este videojuego cuenta con un total de ocho finales y un final secreto. Verga. Cada final se activará en base a lo que haga Jennifer durante el juego. Más adelante se realizarían más videojuegos de Clock Tower. Ah, me spoilearon. Condéne, es un videojuego de terror psicológico. Creo que este sí lo conozco, güey. El anterior, siento que estaba chido, pero siento que es el tipo de juegos donde yo la cagaría muchísimo porque soy un pendejo. Fue lanzado en el año 2006. Es peluquero. Es peluquero y le iba a cortar la greña porque el corte en la mansión es casquete corto y anda de rebelde comunista marihuana. El conocimiento habitual de un inspector sobre el lugar en el que se ha cometido un crimen cambiará por completo su vida. Esto al ser acusado de disparar a su compañero, teniendo que huir de la justicia de la que él mismo era parte. Todo sucederá junto a un misterioso acompañante que le facilitará al protagonista en algunos momentos la resolución a determinadas situaciones y contratiempos. Es uno de los juegos exclusivos de Xbox más aclamados y como dato curioso, en febrero del 2008 todas las copias de Condemned fueron confiscadas en Alemania a causa de una infracción en la ley y su distribución en Alemania está prohibida por la ley actualmente. ¿Por? Bad Moyo es un juego... ¡Ah, cabrón! ¡Otra vez Alemania con sus mamadas! Güey, Alemania es bien raro porque también muchas veces pasa que a los que hayan subido un video que trae ligeramente copyright de los primeros países que te lo prohíben en YouTube es Alemania, güey. O sea, de que te salen países bien raros de que Uganda, eh... Sudán del Sur, no sé qué, Israel y luego Alemania. O sea, es como... ¡What the fuck, güey! Yo pensé que Alemania estaba bien LOL, así bien funi, güey. Bien desmadroso acá. No, hombre, güey. Tour ha lanzado en 1996 donde nuestro personaje es una cucaracha. Sí, una cucaracha. ¡Yeah! Además idéntica a la que vemos siempre... ¡Qué bonito el hubo, güey! Suscríbanse a su canal. ...y sin nada de especial. Básicamente, el jugador interpreta a Roger Sams, un entomólogo que planea malversar dinero de una beca de investigación para escapar de su sordida vida sobre un bar abandonado. Antes de eso, un accidente con el relicario encantado de su madre desata una maldición y lo convierte en una cucaracha. La jugabilidad consiste en guiar a la cucaracha a través de una serie de acertijos. Está en el iceberg debido a las escenas repugnantes que contiene, las cuales en su tiempo fueron muy controversiales, pero a día de hoy hicieron que se convirtiera en un videojuego muy bonito. ¡Qué bonito, güey! Está como tierno, güey. Güey, ese de la cucaracha está muy tierno, güey. ...juego de horror de supervivencia lanzado en el año 2003. Este videojuego transcurre en una noche y por lo tanto en la oscuridad, todo cuando los protagonistas exploran una casa. El juego de Kafka. Ey, amigos, tengo acá un libro de Kafka que está bien chido, pero se los voy a recomendar porque está bien ñoño. Watchen. Ah, no lo tengo acá. Ah, no, sí está. Sí está. Watchen, watchen, watchen. Ey, pero nomás porque está bien ñoño. Mira, es que Esca es la metamorfosis de Kafka pero en novela gráfica y está bien nice, güey. Está bien cool, güey. Está bien cool. Digo, de por sí la metamorfosis es muy corto, güey. O sea, lo pueden leer la metamorfosis normal y luego leer la metamorfosis en versión novela gráfica. Está bien lindo, güey. Está bien perrón, la neta. Échenle un ojito y se lo acaban haciendo un día a la verga, güey. Está bien chido, güey. Creo que me lo regaló mi hermano, no me acuerdo, güey, pero porque yo se lo pedí. El Shinji es un buen manga. Es manga. No, porque no será al revés y no es japonés, ¿no? Creo que los mangas tienen que ser japoneses. Esa feudal japonesa, abandonada y con la única luz de un farolillo de mano. Dicha mansión está bajo una maldición terrible que ha corrompido a los espíritus de los que ahí habitaban, transformándolos en unos seres sin razón con un único propósito, buscar comida para sus queridos gusanos de seda. La aplastante oscuridad, los gloriosos efectos de luz y una historia principal digna de la mejor película de terror hacen que sea una verdadera joya escondida. Debido a su lanzamiento limitado fuera de Japón y las pobres ventas, es uno de los juegos más raros de la Play 2. Hell Knight es un videojuego de horror. Güey, la Play 2 tiene un chingo de juegos bien raros, eh. Échenle un ojo a las páginas de ROMs de PlayStation 2. Pura guarrada. Y luego hay como hay como un género de juegos que ni siquiera son juegos que me imagino no llegaron a América pero que todas las portadas son como japonesas casi en tetas, güey. Y ni siquiera son juegos porque nada más es como meterte y ver fotos de japonesas tetonas, güey. O modelos en 3D o videos así que puedes mover, güey. Pero de que hay un chingo de esos juegos o sea, por juegos porque viene una caja de Play 2 pero no juegas a nada nomás puede haber japonesas en tetas, güey. Y en esas páginas de ROMs los tienen todos, güey. Los tienen todos a la verga. Porfesupervivencia lanzado en 1998. Todo comienza en la ciudad de Tokio, Japón, donde en un laboratorio de investigación están estudiando a una extraña y simbiótica forma de vida. Todo se complica cuando se rompe el cristal donde está capturado y comienza a vagar libremente por los pasillos de laboratorio acabando con la vida de un investigador científico del lugar. Este hace que el científico se transforme y mute en una especie de criatura quien hace una sangrienta salida hacia los trenes subterráneos. Aquí entra el protagonista del juego y el jugador mismo quien se encuentra en un subterráneo. Un rato después la criatura que escapó del laboratorio se interpone en el camino del tren y entra en el mismo. Posteriormente el protagonista junto a esta bestia son llevados a un área subterránea llena de ciudadanos que han renunciado a la sociedad para vivir una vida más pacífica bajo tierra. El objetivo del juego es encontrar la manera de detener al monstruo y encontrar un camino a la superficie. La única forma que tienen los jugadores de sobrevivir es correr ya que cualquier contacto físico con el enemigo terminará mal haciendo esto un juego muy diferente al resto donde lo más perturbador son sus diferentes y oscuros paisajes. Se ve bueno güey. Si no que te pondría muy nervioso güey. Hay una parte del Resident Evil del The Play 1 donde sale el Nemesis creo que es el 3 donde llega un punto en que te encuentras con él y te pregunta ¿qué quieres hacer? Como que enfrentarlo o correr. Pero está muy difícil bueno que ya recuerde estoy hablando de lo que me acuerdo. Está muy difícil enfrentarlo porque generalmente pues no traes como los suficientes como armas o así y lo mejor que puedes hacer es correr. Bueno es lo que yo había hecho y neta te mete un pichi así una presión mental bien fea güey que para mí que lo jugué cuando era morro pues sí me me mató. Ahora con el nivel 3 Aún Team Ground es un videojuego de terror psicológico ¿qué chingados es Nekoparra? Lanzado en el año 2005 la historia sigue al adolescente Fiona Belli ¿qué chingados es eso? involucrada en un accidente automovilístico con sus padres pero sus recuerdos de este accidente son vagos cuando despierta se encuentra en una jaula en un sótano pero al notar que la jaula que la mantiene encerrada quedó abierta sale y se asusta con Hewi un perro feroz que le gruñe y luego pasa corriendo a su lado para posteriormente convertirse en su fiel acompañante durante esta aventura Fiona debe ser guiada a través del castillo en el que está sus terrenos y dependencias hasta que encuentre una manera de escapar a pesar de la recepción mixta el juego recibió un gran seguimiento de culto citando rompecabezas interesantes historia música inteligencia artificial impresionante para Hewi gráficos y diseño de arte decentes buena animación facial entre otras cosas más ¡ay la virja! ¡hey! ¿qué momento esto se convirtió en un stream de Luriel? ¡wey! si no que sí o sea, de verdad tiene muy buenos gráficos esta mamada ¿de qué año? ¿de qué año dijo que era? este videojuego es muy turbio debido a escenas muy subidas de tono en el que la protagonista se ve envuelta en casos muy pero muy perturbadores teniendo un total de cuatro finales diferentes como dato curioso muchos de los jugadores del juego especialmente los que lo hacen por primera vez informan que tienen pesadillas sobre estar atrapados en un castillo generalmente con los enemigos de este videojuego persiguiéndolos y tratando ellos de encontrar un lugar para esconderse Paratopic es un juego de simulación lanzado en el año 2020 es una experiencia rara que busca sorprender al jugador hacerlo sentir incómodo confuso y perdido en lo más puramente jugable sucede en primera persona con el añadido de poder tomar decisiones en los diálogos que afectan no necesariamente a la historia global sino a las conversaciones que tenemos y a ciertos elementos puntuales es de hecho un juego muy corto dura menos de una hora pero también es muy barato y está diseñado para ser rejugado en Paratopic la historia da saltos abruptos en el tiempo y entre protagonistas es difícil entender que ha pasado a la primera vuelta teniendo en cuenta que el juego no te explica absolutamente nada y parte de la diversión reside en darle al menos esa segunda vuelta para ir montando el puzzle no podemos morir es difícil perderse y apenas tenemos que utilizar los ticks y un par de botones para completar la aventura WTF güey siento que se me dieron muchas ganas de jugarlo güey o sea está corto güey y se presta súper bien para un stream y se ve muy raro pero no sé güey no sé no sé report from hell es un videojuego de terror de supervivencia lanzado güey ese parece al Jair de la academia ¿sí o no? ¿se acuerdan del Jair el que cantaba la locura son tus besos si se acuerdan de ese watchen watchen este verga en el 2004 el protagonista del juego un reportero será enviado a investigar una niebla misteriosa que ha descendido sobre la ciudad muy rápidamente descubrirá que la niebla de alguna manera está transformando a las personas en monstruos carnosos con apariencia de sanguijuelas con extremidades humanas Pamela una compañera es atacada por las criaturas y luego se encuentra en el proceso de transformarse en una Pamela Chu un amigo de él y una nueva reportera son enviados a investigar la fuente del brote de monstruos el propósito del juego es filmar imágenes interesantes apuntando con la cámara a objetos y eventos de interés como documentos de monstruos e informes de extranormales aquí vamos a entrevistar al fantasma disculpe señor fantasma al vivir todo desde una cámara de video y por el hecho de que si el jugador no logra completar el juego antes de que la cinta de su cámara acabe perderá todo el progreso obtenido que cagazón necopara es una serie de novelas visuales para adultos lanzadas en 2014 ah marranos con razón no todo está necopara wey que marranos wey que marranos saga está situada en un mundo donde los humanos viven junto a chicas gato conocidas como chicas gato y es posible adoptarlas como mascotas si literalmente se tienen mujeres como mascotas en este videojuego en este caso nos pondremos en la piel de cachou un pastelero que se muda a la ciudad para abrir su nueva pastelería y comenzar su nueva vida hasta ahí bien sin embargo en sus cajas de mudanza aparecen dos niñas gato dispuestas a acompañar a este hombre en su nueva vida también Amanda también acá de la cholla de la tatema que pedo wey que pedo que mamadas andan jugando a la verga wey que pedo wey neta no juegan fifa por jugar esto que pedo que está pasando pero a su vez su felicidad la versión de steam está censurada y no existe parche alguno que se pueda descargar para poder jugarlo sin censura el supuesto parche que existe es tener que comprar el mismo juego desde otra página ajena a steam pero en este caso se va a poder ver otro tipo de escenas mucho más subidas de tono porque el único objetivo de este videojuego es causar placer al jugador wow wow wey al chile wey al chile wey o sea la neta mejor juega en fifa wey sin mamadas la neta wey saben la neta mejor sean rateros wey sean así de balatas de llantas y de espejos y de radios wey al chile wey al chile wey si tuviera que ponerle mi vida en manos de un ratero o en manos de un jugador de necopada wey literal wey le confiaría a mi vida un ratero acá de balatas wey de tapones y de llantas darkwood es un videojuego indie de supervivencia y crafteo lanzado en el año 2017 el prólogo nos pone en situación con una angustiosa puesta en escena vista cenital y cámara alejada del protagonista donde exploramos un bosque de lo más perturbador entre juegos de luces y sombras empezaremos a descubrir los muchos peligros de la zona y que en nuestras manos está sobrevivir con los escasos recursos que vamos encontrando durante el día el objetivo es conseguir recursos de las ruinas que se encuentran entre la arboleda por supuesto hay animales salvajes que no dudarán en atacarnos si nos localizan y al acabar con ellos muchos de estos recursos pueden ser combinados y transformados para conseguir nuevos objetos de ayuda curación o armas por la noche nuestra intención debe ser regresar a la cabaña pues el bosque se hace mucho más letal con el material acumulado podremos crear puertas y ventanas y apuntalar y poner necopaja que asco que asco necopaja que marrano la virga complicadas ya que si no lo hacemos nos llevaremos unos muy buenos sustos masoquicia es un videojuego de horror de supervivencia lanzado en 2015 no es de masoquismo masoquicia se basa en la historia real de albert fitch un canino y pedo que ey me dio como un tica en la oreja what the fuck que raro la verga según el abutó a casi un centenar de niños acabando con la vida de muchos de ellos en masoquicia controlamos a hamilton un hombre que está empezando a sufrir horribles visiones y a escuchar extrañas voces en su cabeza su situación cada vez va a peor y las pastillas ya casi no le hacen efecto además de que su estado no parece tener cura en este juego hablaremos con personajes y según la opción que respondamos cambiará la conversación que tengamos con este pero realmente hay una clara imposibilidad de luchar contra un destino ya impuesto muchas veces nuestro camino se basa en retrasarlo otro dice si que asco ya que en ocasiones nos encontraremos situaciones en las que todas nuestras opciones serán malas otras veces solo podremos escoger una sola opción e incluso nos encontraremos con que una opción aparentemente bondadosa está bloqueada obligándonos a escoger la peor que haya en nuestro camino también nos encontraremos con los clásicos screamers que nos harán saltar de la cifra unos screamers que si bien saben ponernos en tensión alguno de ellos parece estar puesto ahí de forma gratuita nanachi no game es un videojuego de terror de super güey cero ganas ese juego si cero ganas en primera persona lanzado en 2013 el juego nos cuenta sobre una leyenda urbana que ha estado circulando sobre un videojuego de rol maldito y sin nombre según el rumor cualquiera que juegue este juego y no lo complete en 7 días morirá el jugador asume el papel de un estudiante universitario en la universidad de Nanto Tokio este estudiante comenzó a jugar el juego maldito enviado por su compañero de clase llamado Odaka quien ha estado ausente recientemente la novia de Odaka solicita al jugador que vaya a su apartamento donde se hace un descubrimiento horrible su amigo falleció misteriosamente ahogado para luego darnos cuenta que Odaka había recibido el juego maldito 6 días antes que el protagonista por lo que ahora tendremos que terminarlo y hacer todo lo posible para seguir vivos antes de que pasen esos 7 días el juego tiene dos finales diferentes dependiendo de si el jugador obtuvo todos los elementos especiales que se encuentran en el juego sin nombre si el jugador obtiene todos los elementos desbloqueará el buen final de lo contrario recibirán el mal final Devotion es un videojuego de horror de supervivencia lanzado en el año 2019 este juego lleva al jugador a la década de los 80 y específicamente retrata la vida de una familia de Taiwán que busca refugio en el fanatismo religioso y destaca por la buena representación de un departamento con ambientación tétrica que parece haberse congelado en aquella era hay buenos gráficos buenos gráficos que fuera familiar para los jugadores taiwaneses explicando que la cultura de Taiwán rara vez se exhibe en los videojuegos como dato curioso fue el uy si es cierto wey quien habla de Taiwán wey de Taiwán God si es cierto si es cierto cuando han jugado un juego ambientado en Taiwán es verdad eliminado de Steam una semana después de su lanzamiento debido a la controversia generada por varios aspectos artísticos del juego que ofendieron a la comunidad china LSD es un videojuego misceláneo lanzado en el año 1998 está basado en un diario de sueños de Hiraku Nishikahue una diseñadora que había estado guardando y escribiendo sus sueños por más de una década en este juego el jugador se desplaza a través de un mundo de pesadillas o sueños psicodélicos dependiendo del lugar al que vaya el jugador la idea es simplemente pasear y explorar en un entorno de ensueño el juego el de Sleeping Dogs donde está ambientado no es Taiwán Sleeping Dogs está ambientado en Sleeping Dogs donde sucede no me acuerdo a la verga ah no en Hong Kong no sé por qué pensaba que era Taiwán hay muchos ambientes extraños en este mundo y la única manera de viajar a través de ellos es aquí sin embargo si el jugador choca con paredes u otros objetos en el juego será transportado a otro entorno instantáneamente a través de un sistema llamado conexiones chocar contra personas animales u objetos especiales por lo general resulta en un sueño extraño cada sueño puede durar hasta 10 minutos y este se desarrolla en primera persona el juego se ha ganado y se considera en la actualidad un juego de culto pequeño debido a la naturaleza generalmente perturbadora rara siniestra y extraña del juego y su contenido y hemos llegado al nivel 4 oh que no el sad satan es así como que muy nombrado en icebergs y así también fuera no conozco ninguno pero ese me suena de que de que sale en icebergs y la verga The Cat Leary es una aventura gráfica de terror lanzada en el año 2012 el juego cuenta la historia de Susan Ashworth una mujer solitaria que vive rodeada de gatos sin familia sin amigos y sin esperanzas Susan juega con la idea de quitarse su vida al principio de la aventura no obstante una fuerza misteriosa le ofrece un propósito a su vida encontrar a 5 psicópatas sin piedad que deambulan por la ciudad y que querrán dañar a Susan a no ser que ella acabe antes con ellos con la promesa de vivir una vida mejor Susan tiene que sobreponerse a sus debilidades como su falta de confianza está bien turbio los dibujos todos desagradables la cara de la Susan y luego el cuadro del fondo juegos que te quitan el apetito si tienen ansiedad esa de que les hace comer mucho y así juegan estos juegos a la verga ni ganas de comer le dan a uno es la bruja alerga el desarrollo del personaje de Susan y la atmósfera de juego ha recibido múltiples premios y galardones entre ellos al juego más innovador en 2013 pese a esto es muy poco conocido y sin duda alguna vale mucho la pena Nocturne es un videojuego de terror psicológico lanzado en el año 1999 en lugar de una única historia Nocturne está dividido en cuatro actos separados cada campaña es independiente puede ser seleccionada tan pronto como se comienza la partida aunque los cuatro actos pueden ser jugados en cualquier orden progresan en la orden cronológica de la uno a la cuatro y por lo tanto son más fáciles de entender cuando se juega en el orden numérico Está bien rara Esa es la cámara Este juego está situado a fines del año 1920 y a comienzos de 1930 teniendo como protagonista a un agente de una organización confidencial del gobierno estadounidense Esa es la cámara del juego No hombre está bien feo Bueno o sea no está feo pero es que ese tipo de cámaras digo no dudo que el juego esté bueno no lo dudo pero a lo que me refiero es que ese tipo de cámaras en los juegos se me hacen bien incómodas güey o sea como que mi cerebro no lo procesa bien perdón es que uno que está mencito güey o sea ustedes porque son así el pichi megamente así tiene un cerebrote güey pero uno que está mencito ese tipo de cámaras en los juegos como lo desnortean a uno bien feo güey tendremos que seguir misiones para investigar cuatro casos extraños y salvar a personas de monstruos tradicionales como hombres lobo zombies vampiros y demás criaturas sobrenaturales Nocturne fue un juego de vanguardia para su época ya que a nivel visual y sonoro estaba en lo más alto del catálogo de aquel momento se alabó el renderizado de sombras que daban sensación de ser reales animando a los jugadores a jugar a oscuras para enfatizar la atmósfera del juego Cosmology of Kyoto es una novela audiovisual de terror lanzada en 1993 es un juego en el que el jugador desde una perspectiva en primera persona explora la antigua ciudad de Kyoto durante el Japón del siglo XI el juego carece de un objetivo claro pero en cambio no es lineal y enfatiza la exploración abierta dando a los jugadores la libertad de explorar la ciudad y descubrir muchos caminos edificios situaciones historias y secretos el juego trata temas históricos de terror religiosos y educativos y presenta mecánicas de juego de karma y reencarnación muchas de las ubicaciones están abiertas para ti como jugador ya sean las calles inquietantemente vacías del lado pobre de la ciudad devastada por las enfermedades la pobreza y los fantasmas de quienes reclaman las áreas más ricas están llenas de vida y movimiento aquí puedes apostar en peleas de gallos o comprar sushi mientras te escondes de las tiradas de vida ¿qué? dijeron peleas de gallos y sushi no hombre a la verga que juegazo es como Sinaloa a la verga ojalá vendan aquí sushi con carne asada y con salsa tampico no si está bueno se veía chafa pero si está bueno si está bueno demonios peluznante que acechan las sombras Mojeko Castle es un videojuego de terror japonés lanzado en el año 2000 nuestra misión a través del juego es Giarayonaka nuestra protagonista a través de los diferentes pasillos del castillo para así salir y llegar a casa tendremos que escapar constantemente de los mojekos mientras avanzamos que son seres pequeños muy violentos también podemos interactuar con otros seres más inofensivos por el camino siempre manteniendo la violencia y el gore puesto que se mira gachatuber a medida que transcurre el juego podremos presenciar los distintos finales tanto buenos como malos parece flash es jabón el juego promete ser sangriento perturbador con buena banda sonora momentos de tensión y suspenso mucha persecución y misterio junto con su notable historia la duración aproximada del juego es de entre una hora y media y dos horas dependiendo del tiempo que el jugador dedique a la exploración y cuanto interactúe con los eventos y personajes Hatred es considerado el videojuego más violento de la historia y fue lanzado en el año 2000 quien era el videojuego más violento de la historia era el otro el que jugó el Dross de que los destrozas en cachos y los meas y no sé qué y también uno que jugué yo una vez en Twitch que no estaba prohibido no me acuerdo cuál era pero que también era bien violento y así este nunca lo había escuchado según yo había otros el Greso y luego había otro que era en 3D el Postal y esos no el Greso y el Postal los dos eran más violentos el manjo también inocentes a su alcance de las formas más crueles en su particular cruzada genocida literalmente el único objetivo es acabar con todo lo que se mueva e infundir miedo a través de 7 niveles ambientados en Nueva York el título fue blanco de duras críticas después del lanzamiento del trailer debido a su alto contenido de violencia gráfica pese a su controvertido contenido el videojuego no logró acaparar la atención de la crítica especializada con unas fotitos acá pues en diversos sitios ostenta en su mayoría críticas negativas debido a aspectos como su falta de color mala inteligencia artificial por parte de las personas y muy mala cámara sin embargo esto no le quita el título de juego macabro con un objetivo muy turbio Paranoia Escape güey este juego es como la fantasía del blues la fantasía de los Edgis no sé aunque o sea seamos sinceros güey si hay algo en los videojuegos güey que hace que el matar sea satisfactorio o sea muchos videojuegos están diseñados para que matar sea satisfactorio para el jugador güey o sea que cuando matas a alguien güey te sientas recompensado por hacer una muerte güey o sea tú crees que esas animaciones del Halo de que las matas por la espalda estando más puestas para que sea bonito no están puestas para que te sientas vergas de matar al otro güey de forma humillante y de forma ¿sabes? sí, sí o sea los videojuegos tienen eso entonces o sea lo que esto pues el único objetivo es matar pero eso está mal fíjate que no sé o sea neta si lo pusiéramos a debate no sabría qué decir o sea digo porque yo también disfruto pues de esa parte de los videojuegos pero o sea en el fondo o sea si uno se lo pregunta es como ¿eso estará mal? o sea viéndolo como de una manera muy externa la mayoría van a decir no pues no está mal porque se disfruta y porque es un juego y no pasa nada pero en el fondo ¿será que esté mal eso? no sé no sé me acabas de poner como como un debate así en la cabeza güey es un juego de pinball de acción en primera persona lanzado en 1998 consiste en recorrer cada nivel espeluznante del juego usando la pelota para destruir a los enemigos como cualquier otro juego de pinball pero este tiene detalles muy tétricos es uno de los juegos más difíciles de encontrar para la play 1 hay mucha información sobre el mismo en internet pinche cosa horrible a la verga güey ¿qué es esto? es que dicen que no está mal porque es una representación claro pero es que también o sea hay juegos donde en vez de matar representan como abusos o representan relaciones que no son correctas y así y y pues también son muy mal vistos entonces ¿quién quita y quién sabe en el futuro güey? imagínate en el futuro a lo mejor los juegos ya no tratan de matar güey o sea digo ahorita suena como algo muy pendejo pero imagínate que en 30 años güey esté prohibido matar en videojuegos no sé güey suena como una pendejada güey pero muchas cosas que sonaban como una pendejada probablemente en los 70's hoy en día son una realidad entonces ¿quién sabe güey? lo que más resaltaría de este videojuego serían sus turbios escenarios usando distintos elementos del cuerpo humano sin ningún tipo de pavor o censura no tengo boca y debo gritar es un videojuego de aventura de terror lanzado en el año 1995 ¿eso creo que ya lo había escuchado? tiene lugar en un mundo distópico donde una mente maestra de inteligencia artificial llamada AM ha destruido a toda la humanidad excepto a 5 personas a quienes ha estado manteniendo con vida y torturando durante los últimos ¡ah! ¡ey! ¡las alertas de las cajas! ¡un besito al Pablin! ¡eh! ¡un saludo al Doxmer! no, ¿saben qué mejor? les devuelvo les devuelvo neta dije que peo ya tardó un rato que no salen ¡wey! ¡y! ¡qué pendejo! ¡qué pendejo! ahí les devuelvo les devuelvo cartitas ¡wey! me les voy a apenas me di cuenta ¡wey! porque si las desactivé con el trailer del Spider-Man y valió verga perdón perdón aguantenme se las devuelvo se las devuelvo es que solo me deja darles completar a ver devolver a ver pablin pablin un besito cazabichos ahí está ya se las devolví ya 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 casi ya casi ya casi un segundo creo que ya están la mayoría ¿eh? digo hay unas ahí de la pata del mamator y a ver si no me faltaron wey es que son varias wey no perdón wey perdón perdón discúlpenme gente de verdad es que no me di cuenta porque les digo las había quitado para el trailer y luego como que si ya me saqué de pedo pero es como se tienen que quitar de cada escena cuando estaba hablando yo solito pues en toda la pantalla pues si salían pero porque en esas escenas si están activadas y en esta escena que es que se vea mi monitor o lo que estoy viendo en la pantalla aquí si no se ven entonces pues bueno creo que ya devolví todas espero no cagarla tuvimos 109 años al construir aventuras metafóricas basadas en los defectos fatales de cada personaje el jugador interactúa con el juego tomando decisiones a través de dilemas éticos que tratan temas como la locura la violación la paranoia y el genotirio el juego puede terminar de 7 formas diferentes dependiendo de como se complete el final la mayoría de las reseñas elogiaron el contenido del juego y su presentación madura de cuestiones éticas pero también ha sido fuerte para eso le devolví su carta a la verga de mente criticado por su falta de moral humanidad y diversas cosas más este videojuego ganó varios premios entre ellos mejor juego oscuro de 1996 de Digital Hollywood Criostasis es un videojuego perteneciente al género de terror psicológico lanzado en el año 2009 y la historia es la siguiente en plena guerra fría concretamente hey comandán chingaste a su madre y un saludo para el superban durante los primeros meses del año 1968 un descomunal rompehielos nuclear soviético sufre una colisión con un gigantesco iceberg cercano al polo norte pese a que el barco no llegó a hundirse sufrió abundantes daños quedando encallado en un verdadero desierto helado y nunca más se supo de su tripulación nosotros asumimos el papel de Alexander Nesterov un meteorólogo ruso que bastantes años más tarde parte en solitario hacia dicho destino con la misión de investigar y tratar de ver que esto ocurrió realmente a bordo del barco incluyendo los motivos por los que llegó a quedar varado planteado desde el primer instante en que comenzamos a jugar de una forma totalmente desconcertante y misteriosa seremos bombardeados con numerosos flashbacks acerca de situaciones críticas que vivieron los tripulantes durante aquellos momentos dramáticos del accidente pero porque este juego está casi hasta abajo y que nos vendrán a la mente en cualquier instante no entiendo todo ello nos irá dando poco a poco pequeñas pistas y esbozos de lo que realmente pasó en el barco todo con una ambientación sumamente oscura y llena de violencia y acción porque ya estábamos en cosas muy turbias o sea ya era como de que este juego es de abuso con monstruos y satanás se te aparece de hecho se cree que este juego se hizo en el infierno y luego lo firmó satanás y luego la bruja de lerma le hizo tres concurros y una marra y tres hechizos y de repente este juego es de un barco donde tienes que descubrir cómo fueron los asesinatos y como que sonó así muy muy tranqui o sea comparación es lo que estábamos viendo sonó muy tranqui un saludo al primo del oscar que quiere ir al mamitas dígale que que yo no lo llevo porque yo soy casado pero que puede venir es bienvenido sat satan es un juego de pc del género terror y realidad alternativa lanzado en el año 2015 en sus orígenes únicamente podía ser descargado repite el sat satan sat satan es un juego de pc del género terror y realidad alternativa lanzado en el año 2015 en sus orígenes únicamente podía ser descargado mediante la deep web pero luego sería posible de encontrar en muchas más páginas web públicas durante la mayor parte del juego el jugador camina por una serie de pasillos en un laberinto oscuro y por lo general sus pasos conforman la banda sonora solo dos veces las visuales se interrumpen por breves destellos de fotografías en blanco y negro y hacia el final del video la banda sonora se basa en un fuerte ruido acompañado de lo que suena como una pista de diálogo extremadamente lento los pasillos terroríficos en alto contraste conducen a un búnker con extrañas paredes adornadas con diseños circulares imágenes todavía más extrañas así como elementos interactivos nuestra única compañía durante la aventura una niña cuyos gritos mezclados con sonidos animales sacan de los nervios y hemos llegado al último nivel no sé siento que ese juego me detonaría así como toda la ansiedad y todo el estrés que te hay guardado y se le pone ¡no! ¡ya! ¡cállense! ¡ah! así siento que estaría en ese mood todo el rato cancelaré Netflix y gastaré ese dinero en cartas del mago ¡oh yeah! yo carnal mira yo te paso mi contraseña maestro yo te paso acá mira un truco para que al Roku le metas unas películas maestro ¿cómo ves güey? tú te compras un pinche Roku güey y le puedes meter hasta canales en línea güey hay como cuatro canales de los Simpson carnal ¿cómo ves? ¿cómo ves maestro? te paso un tutorial el nivel 5 a ver Indie japonés y gore este trae al jugador de una forma bizarra al infierno y deberemos buscar llaves y objetos para poder escapar pero no será fácil ya que el lugar en el que nos encontramos está lleno de trampas y esa es la gracia estas son tan obvias que los creadores del juego dicen que sentiremos la necesidad de probar cómo acaba la vida de nuestro personaje y lo más tuyo ¡hey! no, ni de pedo güey ni de pedo y para para nunca es que la protagonista es una inocente niña de 14 años quien tendrá escenas muy grotescas a manos de horrorosas criaturas ¿qué tipo de o sea horrorosas de muertes o horrorosas como de horrorosas de acá de de acá acá sí, acá el público adulto está en japonés y no tiene sonido se podría decir que entra en la categoría de horror de supervivencia ya que no tenemos nada para defendernos salvo correr y gatear Cartagra es una novela visual japonesa si tiene escenas de acá no güey es que los japos sí como que como que están raros perdón si un japonés está escuchando esto pero sí, sí están raros pues, están raros sacan mucha mucha mafufada mucha mucho juego raro ey saludos a Red Hot para adultos de terror y misterio lanzada en el año 2005 la historia nos pone en los zapatos de Takachiro Chugo un policía retirado que incapaz de encontrar un empleo estable se ve obligado a vivir momentáneamente en un burdel dirigido por una vieja amiga suya mientras hace pequeños trabajos de investigación que apenas le dan para vivir Takachiro Chugo pasan sin pena ni gloria hasta que el pueblo es sacudido por una serie de homicidios supuestamente profetizados por un culto religioso que ha ganado mucho poder en la región la historia suena muy bien pero suena que si te vas a aventar una pinche leída cuando dicen los jóvenes actualmente ya no leen nada tú has visto estos pinches juegos te puedes aventar dos horas de pura leída de no hacer nada pura leída güey alguien se ponía a leer los libros que había en el Skyrim no mames o sea que alguien se pusiera a leer los libros y las notas que andaban ahí rondando el Skyrim vete a la virga güey what the fuck güey siento que eso de que los jóvenes no leen es como bro no leen no leen los libros que venden pero tú le pones estos vergas chequen en su historial de los jóvenes güey cinco cinco horas de leer novelas de 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 fanfics de sexo con su youtuber favorito güey o sea probablemente no es buena literatura lo más seguro pero leen si leen no pasa mucho tiempo para que las chicas del burdel comiencen a ser víctimas de estos crímenes razón por la que nuestro protagonista se involucrará en el caso para intentar frenar estos misteriosos acontecimientos cartagra está cargada de escenas para adultos todo junto a una atmósfera oscura triste y aterradora sin dejar atrás escenas exageradamente gore pudiendo perturbar a muchas de las personas que la juegan kowai chasin es considerado un juego maldito lanzado en el 2002 en japón maldito a ver si de vera a ver nuestro protagonista será un exorcista cuyo trabajo es recibir fotografías embrujadas así que tendremos que investigar cada una de ellas y excusar a los demonios que estas tengan ah no no si quítenlo porque se considera maldito quítenlo amigos todos rezando en el chat todos rezando en el chat si no ya valió verga ya valió verga primeramente las fotos que se nos dan son reales las cuales fueron digitalizadas y puestas en el ahora se dice que el objetivo del videojuego era las fotos son reales Wiltater dice que hola maupa cuando uniceberg de de blingoff y saak ey cuando lo acabe es que soy muy miserable perdón much later a provocar la experiencia paranormal más real posible así que para buscar estas fotografías contactaron a diferentes medios para que les otorgaran diferentes capturas de espíritus fantasmas y criaturas reales una vez conseguidas las fotos y en su proceso de edición criaturas reales los japoneses aquí hablando a México buenas queremos fotos de duendes reales para un juego las necesitamos fotos de duendes reales por favor pues las vamos a digitalizar y de preferencia malditas fotos malditas de duendes reales varios empleados de la compañía empezaron a experimentar distintos sucesos paranormales como escuchar voces sonidos en las paredes pero lo peor estaría por venir cuando un empleado que estaba probando el juego le dio un ataque de pánico gritando y desmayándose posteriormente para así ser llevado al hospital días después otro empleado había sido llevado al mismo hospital ya que éste se había cortado su dedo pulgar pero curiosamente éste recordó haberlo hecho por su propia cuenta como si algo o alguien lo hubiera impulsado a lo mismo diferentes empleados empezaron a vivir sucesos muy perturbadores por lo que comenzaron a renunciar y el juego se quedaba sin personal sin embargo logró ser terminado amigos no lo vean pocos meses después de ser estrenado el videojuego la compañía que lo creo cayó en bancarrota debido a las pocas ventas y éxito que tuvo el videojuego sin embargo a día de hoy se sigue recordando este videojuego y han habido historias más de personas que afirman haber tenido sucesos muy extraños e incluso cosas aún peores no es demasiado tarde ya es demasiado tarde amigos no ya lo vieron ya lo vieron no traigan a doña Mari lo vi weón no creo que de la anterior ya había escuchado una historia no sé es que antes consumía muchas cosas de videojuegos de que compraba revistas de las de tips y trucos EGM a veces compraba la del Nintendo pero estaba muy ñoñosa y también compraba la de Xbox porque venía con demos de juegos era como era el YouTube de antes era el era el donarle a streamers de antes o no no realmente pero era como el YouTube de antes Dios de los 2000 este juego se esperaba mucho ya que supondría meterse en géneros totalmente puestos en comparación con lo que la compañía que lo creó había estado haciendo hasta el momento en Agartha nos trasladamos hasta el crudo invierno de 1929 concretamente a un pequeño pueblo de Rumania un extraño corrimiento de tierras había destruido parte de este pueblo dejando al descubierto una ciudad subterránea llamada Agartha Agartha es en muchas leyendas orientales una ciudad alojada en el centro de la tierra aunque varias personas aseguran haber accedido a ella este mítico lugar sería el que desatase todos los eventos del juego el protagonista de la historia tendría que enfrentarse a seres de toda índole tales como zombies fanáticos de una secta monstruos demonios monjes soldados curas la narcona finalmente al centinela la última personificación del mal Agartha tendría implantado un sistema de decisiones morales que nos permitiría elegir entre el bien y el mal y que la historia y la narrativa rule of rose no lo conozco es que no sé cuando era morro jugaba puras estupideces así estos juegos no los jugaba los juegos que tú jugabas dependían con quien te juntabas más en una época donde no había como youtubers todo el tiempo que hubiera tops de estos son los mejores juegos de terror los que sean como más o menos de mi edad un poco más chiquitos o que iban en lugares donde el internet tardó un poco más en llegar me entenderán o sea hoy en día es muy fácil te metes a youtube y cuáles son los mejores juegos a ver un top a ver como se pasa esto pero cuando estabas morro pues que verga llegabas al pinche blockbuster al puesto de juegos piratas y decías puta verga vale verga a ver dame ese que tiene una vieja encuerada en la portada a ver este del cars porque estaba buena la de cars a ver el de shrek porque estaba buena la de shrek pero si veas algo raro así de que de que chiquicaca pitoputa wey y así un mono chino así con una espada pues ya sé esas mamás que wey y el del fifa porque salen las chivas wey o sea bueno cuando menos yo cuando estaba niño mi criterio se basaba en eso wey o sea a lo mucho si en las revistas de repente te decían de este juego estaba bueno pero también los que te decían en las revistas que esos juegos estaban buenos eran weyes de 30 años wey y pues uno era niño wey como que obvio lo que le gustaba ese wey no te iba a gustar a ti muy complicado a no ser que tuvieras como alguien más grande que tú que te dijera como qué hacer o qué jugar y generalmente todos no sé cuál sea su caso pero en mi caso mis gustos en videojuegos están muy basados en lo que le gustaba a mi hermano y en lo que le gustaba a mis amigos de la de la primaria entonces jugaba cosas que jugaba mi hermano y jugaba cosas que jugaban mis amigos y ya de ahí dos tres cositas que fui como desarrollando yo por juegos que me encontré por casualidad o que vino una revista y así o que veía veía en el programa ese de cybernet o así pero pues muchas veces estaba estaba basado en eso véase con respecto hey se me fue una carta o no más bien se me fueron dos bueno se me fue una congelado a ellas como la posibilidad de salvar o no a diferentes personas presentes en el pueblo e incluso dándonos la posibilidad de nosotros mismos acabar con sus vidas se dice que también podíamos unirnos al lado oscuro y ser un villano más obviamente no conocemos los detalles concretos pero sí que es muy posible que el juego contase con distintos finales algo además muy propio de este género el 15 de enero de 2018 la empresa a cargo de este título lanzó un prototipo jugable donde podíamos ver más de él sin embargo está incompleto pero porque no sé no lo sentí como muy turbio o sea de hecho se veía como bastante sencillo no sé como que lo sentí interesante ahí no sé a lo mejor digo ya en el gameplay está mucho más cabrón pero juego de aventuras de terror japonés lanzado en 1999 este título japonés ampliamente desconocido durante años incluso por los fans más entusiastas del género se viralizó un poco hace unos años en un mini fenómeno de culto para buscadores de emociones fuertes y amantes del terror se dice que pudo haber surgido del paisaje mental torturado de un mecánico que trabajaba 90 horas a la semana el escenario es un garaje sucio y laberíntico construido con madera y metal oxidado todo parece incómodo y suena aún peor la música de fondo consiste principalmente en un acordeón sintetizado que toca interminables cantos cúnebres el juego es exageradamente extraño incómodo e incluso difícil de mirar se distribuyeron solo 3000 copias del mismo y solo en Japón ay wey el juego se consiguió ey les va mal el stream ya van como 3 4 weyes que yo ey el stream va mal el stream va mal pero a mí aquí me marca que todo va de puta madre de hecho o sea no he perdido ni un solo FPS en todo lo que va del stream por eso se me hace raro igual intenten recargar la página o la aplicación porque en teoría aquí todo va bien y a la mayoría de personas les va bien entonces chequenle que rollo lideró un medio perdido durante varios años y se vende por varios miles de dólares por una copia física las cuales son absurdamente difíciles de encontrar la historia de los boy.exe comienza cuando en 4chan alguien publicó un post donde adjuntaba un juego de miedo tipo Slenderman con capturas de pantalla creíbles del juego lo que contribuyó a que un montón de gente lo descargara el juego es un juego estilo laberinto y no es especialmente terrorífico algunos les recordará al salvavantallas de laberinto de Windows 95 pero que pedo con una atmósfera algo deprimente un rato más tarde alguien comenzó a publicar capturas de pantalla de lo que parecían ser personas a través de su webcam fotos de las pantallas de sus ordenadores y más notablemente información privada como cuentas bancarias cuentas de Facebook entre otros todo esto perteneciente a algunos usuarios que habían descargado el juego resulta ser que los boy.exe contenía un virus trollano muy poderoso para la época el cual podía registrar todo lo que contenía el disco duro de cualquier computadora esto lo realizaba mientras ándale verga pero sigan bajando piratería sigan bajando de díganme nombres de páginas piratas sigan bajando de yo bajaba de Compucali TV esos estaban buenos porque no traían virus de el amigo hay otro que se llama PB Games Compucali TV me gustaba había otra que para programas el de gratis programas pero también no traían virus esos eran cool eran cool sigan bajando los torrents si me dan mucho terror la neta digo es que los torrents están chidos porque puedes bajar cosas de manera rápida o sea pero quien quita y tu pinche torrent ahí trae no se algo un pinche no vayamos tan lejos un minero de bitcoin así de baja intensidad y nunca te das cuenta y le estas minando cosas a un pendejo siento que entre más avanza el internet como que más miedo le tengo a la piratería y más porque me dedico a cosas de internet y perder mis cuentas o perder mi información o sabes como que si es muy significativo para mi a lo mejor alguien que diga chicompu tengo tres fotos y puros juegos y me vale verga pues esta bien pero siento que si tienes como cosas así importantes pues si cuidado cuidado saludos para el fat beer y esto va para el honey 01 tras el usuario se encontraba explorando el laberinto lo peor de todo es que el creador del juego mostraba a través del foro todo lo que robaba a sus víctimas siendo de uso público para quien quiera usarlo chile es un video oh oye que va David ey en minus guión bajo Rodrigo 23 dice mao soñé que se acababa la casa house y que llegaba late a México cara gritando de miedo verga no wey ojalá nunca pase eso wey porque yo una vez también tuve ese sueño wey y lo que seguía ahí era que el Uriel y yo nos uníamos a esos cuatro y ahora nos decían esos seis y espero que no se haga realidad juego de terror lanzado en 1986 el jugador asume el papel de una persona que debe maltratar y acabar con la vida de víctimas indefensas en los diferentes escenarios del juego el juego consiste en una serie de pantallas que hacen referencia a distintas películas de terror la mayoría de las escenas tienen víctimas indefensas siendo sometidas a una especie de tortura medieval el jugador el jugador debe encontrar la manera de acabar con todas las víctimas en el menor tiempo posible hay le hubiera puesto una censuralita ahí el búho para saber para entender de qué estaba hablando ahí o sea se entiende que no lo puede poner por él porque le pueden bajar el video pero con una censura acá una cara del mauma monaca que para que no se vea pero para saber más o menos de qué va el juego aunque es posible simplemente usar armas en las víctimas hasta que se vayan a la otra vida este proceso requiere una cantidad considerable de tiempo incluso cosas como tiros directamente a la cabeza dejan a veces a las víctimas con vida el reto consiste en encontrar maneras de activar los diversos instrumentos de maltrato si está fuerte busquen google a ver no lo voy a poner en pantalla chiller game a ver esta mamón pero es que ¿sabes qué? es que el tema es que como como los gráficos pues están muy así pixeleados güey pues se ve se ve o sea como que no lo puedes tomar muy en serio pero bueno les platico rápidamente güey básicamente son como así como torturas medievales así de que gente colgada de las paredes o de que una guillotina que le puedes poner en los genitales a alguien hay como cuerpos tirados pero pues todo está como pixeleado o sea porque el gráfico los gráficos son como de pixeles entonces o sea digo si está como feo pero como está muy muy abstracto los gráficos no se siente tan tan feo pero es que el juego va de eso de hacer esas torturas ¿no? eh hey gracias ahí por la el saludito de parte de los dos subs oh yeah oh yeah gracias ahí por el saludito eh mi rey ah no no fue sub nuevo según yo fue un saludo de parte ah no el adecito se suscribió hey adecito gracias por suscribirte espérate mi rey espérate que todavía no tengo muy listo cuáles van a ser las ventajas de los suscriptores mi rey papi espérame tantito muchas gracias hey saludos a él que envió la carta a Mickey lo que resulta en ejecuciones muy pero muy turbias super columbin mas rpg es un videojuego que recrea el terrible hecho acontecido en el instituto columbin en 1999 el cual dejó sin vida a 15 personas los jugadores asumen los roles de los estudiantes Eric y Dylan y representan el acto con flashbacks que relatan partes de las experiencias pasadas de estos dos adolescentes el juego comienza el día del crimen y sigue a Harry y Clebold en la escuela y una vez terminado su cometido y después de sus suicidios los llevará a aventuras acabo de tomar agua güey me voy a miar güey no mames en el infierno siendo algo también demasiado turbio que contiene este título salud claramente en este videojuego el jugador podrá acabar con tantas vidas de estudiantes de C tal como si fuera el hecho real e incluso muchos de los diálogos usados son reales un saludo a Decito mil mil gracias bro siento que esto suena como la cosa más seria del mundo y lo es sin embargo yo recuerdo güey que en 2015 2016 güey o sea la gente publicaba memes este así de estos güeyes bien tranqui bien tranqui como si nada así de que ponía ponían así como de el texto de arriba como ojalá chicos así fueran en mi escuela y salían los de los de Columbine y así como si nada en Facebook ahí estaban los memes ni los borraba Facebook a la verga ahí estaban digo el internet en general ha ido cambiando y pues la neta de cierta manera que bueno porque pues si estaba muy mamón ese pedo pero en general el internet era muy edgy y ni siquiera hace tanto o sea estamos hablando de cinco años cuatro años tal vez acción a este videojuego fue enormemente negativa el título fue criticado por trivializar las acciones de dos criminales y minimizar las vidas de los inocentes Maggot Bates es una novela visual japonés o había como montajes con la de Pompedo Pompedo esta empieza con el aviso de que el juego no es para estómagos sensibles ya que se trata de lo más crudo que se ha lanzado nunca este título está repleto de escenas subidas de tono y gore y es que el nivel de brutalidad alcanzado supera por mucho el de cualquier otro título por ello menores de edad y gente que no vaya a soportar el que se lleven fetiches hasta el extremo no deben jugar nunca a este videojuego ya que se puede encontrar literalmente de todo a ver gran contenido violento abusos de ustedes se imaginarán que forma bichos asquerosos ejecuciones literalmente de todo todo sucede dentro de Kanto Japón donde se dice que existe una ciudad peligrosa la más salvaje del mundo con un índice de criminalidad abrumador allí habitan unas mujeres sedientas de placer que utilizan a los hombres para saciar sus instintos llenándose de sus fluidos para sentirse poderosas ¿dónde? amigos todos anoten dónde amigos yo sé que ustedes quieren ir allá anoten tomen nota Maggot Bates se llevó curiosamente un premio al juego con un mayor número de fetiches en 2015 un galardón que probablemente no sabías que existía y eso ha sido todo por hoy espero hayan disfrutado ¿dónde hijo que era? todos todos monkeys sexo cola ey 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 me gustó me gustó me gustó me gustó dado muchísimo el iceberg y si así fue agradecería mucho si se suscriben y me ayudan a crecer sé que me faltaron varios títulos pero si ponía todos los videojuegos existentes esto hubiera durado unas 5 horas que bonito así que como les dije si tiene mucho apoyo esta parte sacaré otra más por lo tanto pueden dejarme videojuegos en los comentarios así como opiniones de este iceberg que siempre me gusta leer y responder y bueno espero que lo hayan gozado recuerden que esto fue historia me lo madre no no es cierto no me lo madre está bien sigue vivo ey ey amigos suscríbanse saludo la neta siento que literal este güey y el del güey que hizo los de la música no me acuerdo como se llama el de no sé qué terror algo así son los mejores canales de icebergs que hay punto